Banda, ya estamos sacando la olla para poner a remojar nuestro bacalao. Ahorita nos vemos. Vamos a llenar nuestra olla con agua hasta casi... Tenemos que poner primero el bacalao, error de nosotros, para poderlo remojar. El bacalao es este, ya está recién compradito, miren qué bonito. Lo tenemos que abrir. Vamos a abrirlo. Disculpen que lo haga así, pero nadie me ayuda. Estoy haciéndolo con una sola mano. Entonces, pues aquí el problema es ese. ¿Sí o no, bandita? Ahí está nuestro chalán. Bacalao, ya bien bonito, bonito. Blanquito, blanquito. Aperlado. Miren, así está. Empaquetadito. Esto es salado, feo. Y... Salud es la lonjita. Tengan, tenemos que saludir. Bien, nos metieron una colita, que eso no queríamos. Ni este pedazo. Es el problema de comprarlo en la central. Que venga en la central ya va. De todos. Y que venga empaquetado, porque nos venden lo que se nos pega su grana. Ahí está, miren, vean cómo va quedando aquí. Así tiene que quedar bonito. Tengo un poquito de grana. Ay, me voy a saber a favor. No, porque lo voy a encontrar. Muchas gracias. Y tú tienes que seguirle, eh, Pedro, porque no voy a estar. Es tu tarea. Tenemos que hacer nuestro tutorial de... Ya, tienen que pochurar el rojo. ¿Tarías puntas? ¿Eh? ¿Tarías puntas? Esa no. Es así. No sé esta parte si está buena o no. Sí, está buena. La experta dijo que sí. ¿Sí estás buena o no? ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sé que está buena? Porque estoy bien, tú. Con cuchillo. Yo creo que ya tenemos otro igual, no es más opción. ¿Por qué no? O sea, esa ya no tiene mucha piscina. No es necesaria. Y es la calidad de... Hasta la última. Se compraron casi cinco pilotes de bacalao. Costó... 300 y algo. Fueron... Mira, nos volvieron a meter gol. Con una cola. Esto es lo que no quería, ¿verdad? Pero, pues, bueno. O sea, no es lomo completo. Yo creo que ya ni hay un lomo completo. Aquí hay la parte de arriba del pez. Todavía en el... Digo, pero, digo, no te la traen así con lomo. ¿Sí? A ver, se te lo da más cara. Y te quedas todas las manos saladas. ¿Verdad? Y luego ya lo tienes que echar en agua. ¿No se usa más? No, ya es lóntimos. Ya es lóntimos. Hay que desalarlo. Hay que parar. ¿Qué lo echamos en agua? Pues porque lo tenemos que desalar muchas veces. Sí, tiene que quedar totalmente. Muchas, muchas, muchas. ¿No es más fácil que lo dejaras allá afuera? Muchas veces. No sé cuántas, pero son muchas veces. Como unas siete veces. Cambiarles el agua. Y se desala durante... Dos o tres días. Dos o tres días. Por eso hoy, que es martes, lo estamos comprando. Para que el jueves ya se cocine. ¿Sale, bandita? Pues esto es nuestro paso dos. Adiós, bandita. Adiós, bandita. Adiós.